Vamos a... Es una canción El compuso una vez que me subía a un piche camión Trabajaba yo en el edificio Torrealta, en el departamento de limpieza Me iba bien que estaban con las cabezotas cargadas a la vida y no lo queremos trabajar no me inspiraron los culeros no los tenía viendo y sordiaba acá el morral porque yo soy un morral tejido y los sordiaba los cabrones no los parborres que arriba de la barba se pintan como cepillín que era un culero, un cepillazo pilín, quedaban cortos llegan a las que hacen chingas y escribieron este pedo y estaba oyendo un pedo de este entonces nos salimos a grabar a la calle con el intro y luego regresamos a grabar este tema que está corto ¡Muchas chingas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!